Usted no va a querer que lo notifique. Ellos evacuan dudas acerca de la nueva ley de tránsito. En grupos como este, estudiaron y consultaron la legislación 9078 que rige desde el 26 de octubre. El 95% de los tráficos ya llevaron la capacitación de una semana. 920 de ellos dominan la materia y hasta exámenes les aplicaron. Están cumpliendo con el requerimiento de la ley, que es el adiestramiento, el conocimiento de la nueva ley, el pasar de la normativa anterior a la normativa vigente. Expertos en ley son los responsables de impartir las 40 horas de repaso. Con este taller se capacitan además para enfrentar cualquier situación en carretera. También se les dan a conocer algunas formas de cómo atender casos especiales, sobre todo cuando enfrentan a conductores irrespetuosos. El taller es muy básico, ¿verdad? Es prácticamente de repasar desde el artículo número 1 hasta el 252 y sus transitorios para eliminar dudas, sacar dudas, comentar vivencias de los oficiales y casos que se podrían presentar en la aplicación de la ley. Según Venegas, solo faltan unos 70 oficiales de capacitarse. Este grupo carece del taller porque está en vacaciones, están incapacitados o con alguna situación especial. Gracias. 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 Gracias.